Un aula del Colegio Macarenco que tiene como promotor a Cirilo Guisado Salazar, denominada Innovaciones y Exhibiciones Permanentes, fue inaugurada con mucho entusiasmo con la presencia de docentes con el corte de cinta y el tradicional champán. El día de hoy estamos inaugurando esta Sala Aula de Innovación y Exhibiciones Permanentes, que es el aula que justamente nos va a ayudar a todos nosotros para poder exhibir ante la población, ante nuestros visitantes, padres de familia y alumnos, todos nuestros avances, nuestros logros y presentaciones. Es por ello la importancia de siempre estar innovándonos, de siempre estar realizando presentaciones que sean visibles a todos nuestros visitantes, a nuestra institución. El aula que tiene la finalidad de dar a conocer el avance a la comunidad educativa sobre las diferentes actividades, fechas cívicas y otras acciones del quehacer Macarenquino. En su apertura se exhibió una serie de afiches alusivas al Día Internacional de la Mujer, que fue apadrinado por los docentes Walter Cerón y Paul Chávez. Estas palabras, los países en los que hay más igualdad de género experimentan un mayor crecimiento económico. Las empresas que cuentan con más líderes mujeres logran mejores rendimientos. Los acuerdos de paz que incluyen a las mujeres son más duraderos. Los parlamentos en los que hay más mujeres aprueban más leyes sobre cuestiones sociales claves como la salud, la educación, la lucha contra la discriminación y la manutención de los niños. Las pruebas no dejan lugar a dudas. La igualdad de la mujer supone progreso para todos. Firmado el Secretario General Banqui Mon. En el 8 de marzo de 1952, por la organización llamada Más Común, la ONU, dio inicio que todos los años, a partir del 8 de marzo, se celebraba o se celebre el Día Internacional de la Mujer. ¡Viva la mujer peruana! ¡Viva! Muchas gracias. Asimismo, los docentes mostraron su satisfacción por la iniciativa del Colegio Macarenco, que de esta forma se podrá apreciar todo el trabajo que realizan los alumnos bajo el monitoreo de los docentes. Me parece una muy buena idea que parte del Colegio Macarenco que haya este tipo de ambientes para poder realzar las fechas cívicas y que los alumnos les den la importancia que debe de ser. Sí, se dio una inauguración justamente para los jóvenes, los alumnos, para que se incentiven y así poder dar cada fecha histórica o cada fecha en la calendaria peruana para que los alumnos comiencen a pegar o imaginarse según ellos crean conveniente. Me parece que sí, porque la trascendencia en este siglo y en el siglo pasado de la mujer creo que ha sido bastante remarcable y me parece que la mujer ha expandido sus ámbitos en muchos planos, social, económico, político y cultural. Hay que motivar a los niños para que estén en constante incentivación, para que este evento se ve en cada mes, en cada fecha cívica, que hay que celebrarlo. Por supuesto, aprovechando un día especial como es el Día de la Mujer, creo que hasta ahí es una fecha ideal inaugurar este salón y así puedes aprovechar con los demás colegas también para todos los temas que vienen adelante.